Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, a ver, ¿estos dos números se podrán dividir entre algún número de estos? A ver, por ejemplo, ¿entre 2? Sí, basta que uno de estos se pueda, así que entre 2. 100 entre 2 sería 50, 25 como no se puede, entre 2 baja como está. Ahora, todavía hay uno que se puede, así que de nuevo entre 2, acá 25 y esto solo baja. Ahora sí ya, ninguno se puede entre 2, tampoco entre 3, pero sí entre 5. Entre 5, 5 entre 5, 5 de nuevo, entre 5 es 1, entre 5 es 1. Cuando todos quedan 1, ahí termina y por acá se coloca la multiplicación de todo esto. Sería 2 por 2, 4, por 5, 20 y 20 por 5, 100. Listo, 100. Ahora, esta respuesta se puede escribir de otra forma. ¿Qué número aparece acá? 2 y 5, así que con multiplicación una sola vez y en el exponente va la cantidad. 2 aparece dos veces y 5 también dos veces. Así también se puede escribir la respuesta que es 100. La respuesta se puede escribir la respuesta que es 100. La respuesta se puede escribir la respuesta que es 100.